Hola que tal queridos suscriptores, aquí les traigo Plantabletos Zombies Héroes El día de hoy les traemos el reto del domingo 1 de octubre del 2017 Ya empezó este nuevo mes y estamos a nada de culminar el año Hoy es un reto sorpresa, ya sabemos que puede ser cualquier cosa Desde puzles hasta retos normales Así que vamos a ver de que trata el reto el día de hoy Es la carta que está en este momento de evento Solo tengo dos copias, creo que estoy próximo a conseguir la tercera Y para no haberle metido tantas ganas para conseguirlo Pues ya he tenido bastantes la verdad Y nos toca jugar con Capitán Combustible Y dice, cerebro congelado tiene un montón de vida Y cuenta con un zombie enorme ¿Cómo podrás equiparte a él? O equipararte, perdón, a él Entonces vamos a darle a jugar Capitán Combustible vs. Cerebro congelado A ver de que trata el reto de hoy Al parecer es un puzzle, que bien, son de los que más me gusta Vamos a ver que nos dan de cartas Hay que hacerle 17 de daño Al héroe zombie Así que Vamos a ver Creo que Si no estoy mal No sé qué hacer Voy a jugar esto Creo que tengo que hacerle daño a Ahí se lanza zombiditos Para tener harto zombis Y que mecánica que se pueda Esto también acá Para seguir haciéndole daño a ¿Cómo se llama? Al zombistein lanzazombiditos Creo que la idea es llenar esto de De cartas O sea, llenarlos de zombis Ok No sé si voy bien Si ponemos mecánica ahorita Son Un, dos, tres, cuatro bebidas Quedaría una cinco, cinco Doble impacto Hacemos diez de daño únicamente Pero nos curamos Cinco Así que serían Diecisiete de daño No digo diecisiete Digo Quince de daño Entonces estaría Faltando uno más Yo creo que estoy acá Y Mecánica Vamos a ver qué sucede Una cinco, cinco Trece No pues creo que lo hice Lo hice mal Vamos a destruir Tres No Ya, ya sé cómo hacerlo Lo hice mal, lo hice mal Ya sé cómo hacerlo Este obviamente En este intento No lo vamos a lograr pasar Pero más o menos Ya sé cómo Cómo va la mecánica Por no decir Qué mecánica Capsule Ok Bueno, ya sabemos Que en este intento No va a ser Bien Ya en un momento Regresamos Creo tener la solución Así que Nos vemos En unos instantes Voy a ver un video Ya saben Así que Ya nos vemos Ya estamos de vuelta Vamos a ver Cómo era Ya más o menos Tengo pensado cómo es Así que Vamos a empezar La verdad es que Se complica un poco Si no sabemos El orden en qué jugar Las cartas Pero Creo que ya Descubrí Cómo hacerlo Así que Vamos a ver Lo primero es Jugar a uvas ácidas En la última línea Así nos va a desplegar Un zombidito Bien Hasta ahí bien Luego jugar esto En la primera línea Hacer un ataque extra Excelente Bien Luego Por último Hacerle uno más De daño Dos de daño más Bien Y acá nos va a asegurar Que ese zombidito Lo va a destruir Este con daño De área 1 Así que Mecánica Va a tener 6 de vida 6 de ataque Va a curar 6 a nuestro deber Va a atacar 6 Y tenemos El reto Completado Muchachos Vamos a darle Continuar Y aquí Bueno Este se destruye Mata al zombidito De al lado Doble impacto Y muerto Cerebro congelado Esta es la solución Creo que es la mejor Solución Si hay otra Háganmelo saber Pero creo que esta es la mejor La segura Sin recurrir a la suerte De los zombiditos Y en fin Este es el reto De hoy Los dejo hasta acá Espero les haya gustado Por favor Suscríbanse Y like Para más Así que Yo soy Toti Mi canal Toti Gaming Un saludo Y hasta la próxima Adiós